No te pinta la suerte No te hagas drama Ven y siempre hay lugar No te quedes en cama Súmate, súmate, súmate Venite de una Bailando, bailando La vamos a pasar Venite, venite Venite, venite mi amor Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos a divertir Para dejar de sufrir Tengo acá la receta Deja ya de imitar Tira la cadeta Y si te sientes solo Puedo ser tu amigo Ya no te pongas triste Venite conmigo Súmate, súmate, súmate Venite de una Bailando, bailando La vamos a pasar Venite, venite Venite, venite Venite mi amor Nos vamos, nos vamos Nos vamos Nos vamos a divertir Súmate, súmate, súmate Súmate, súmate Venite de una Bailando, bailando La vamos a pasar Venite, venite Venite, venite Venite, venite Venite mi amor Nos vamos, nos vamos Nos vamos Nos vamos a divertir 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 Gracias por ver el video.